¡Suscríbete al canal! Un escenario muy diferente al de la semana pasada, había visitado Unami, un equipo en crecimiento. ¿Cómo afrontáis este partido? Bueno, empezamos segunda vuelta, como dices, muy diferente tampoco. Al final volvemos a jugar en el mismo contexto de juego, en nuestra casa, en el Montecillo. Sí que es cierto que con la incertidumbre todavía, por la altura de semana en la que estamos, de cómo va a estar el césped. En principio hasta el domingo no dan lluvia, pero bueno, puede condicionar mucho el que llueva por la mañana, el que aguante hasta la hora del partido. Ojalá, pues aguante hasta después, pero eso no lo podemos controlar. Y luego el rival sí que ciertamente que es diferente en cuanto a su estructura de plantilla. Vienen muy condicionados por el cambio de entrenador que tuvieron hace meses. Les ha dado un nivel de rehabilitación bastante alto, que se ha visto refrendado tanto en el juego como en los resultados. Y en ese sentido, pues bueno, que venimos con ese preaviso de saber que viene de jugar contra dos de los mejores equipos del grupo, como son Salamanca y Astorga. Y bueno, al Salamanca le consiguieron ganar 2-0. El otro día en Astorga se pudo imponer por 1-0 sufriendo hasta el final. Y por lo tanto, pues bueno, saber que nosotros, si queremos sacar los tres puntos, tenemos que hacer un partido muy completo para tener garantías o para acercarnos a esa victoria. Es un rival distinto a la confradina B. No sé si a lo mejor esperas un Nami que frente a la Astorga ya le puso las cosas difíciles. Al Salamanca le disputó el balón y se lo quitó en muchos tramos del partido. Evidentemente ellos llegan aquí a casa del líder y a lo mejor no están tan alegres. Pero bueno, planteamiento como se vislumbra desde el banquillo. Bueno, yo creo que el partido se puede asemejar más al de la semana pasada en Astorga que al que jugaron justo antes del parón de Navidad en casa contra el Salamanca. Primero porque van fuera de casa también, porque a priori puede ser que el campo vuelva a tener condicionante, como hemos dicho, por la climatología. Y a partir de ahí, pues bueno, es un equipo que ha cambiado de sistema de estructura de juego. Juega con tres centrales, fortalece mucho el carril central, se protege mucho ahí y luego pues Alante sigue teniendo pólvora con jugadores que tanto en situación posicional como a la contra pues tienen recursos físico-técnicos para hacer daño a las defensas rivales como lo están haciendo. Y entonces es un equipo que se está empezando a encontrar con ese planteamiento o plan de juego cómodo y está sacando rendimiento. Por lo tanto, pues ya digo, prevemos un partido complicado, un partido que tenemos que tratar de llevar a nuestro terreno. Creo que el otro día contra la Ponferradina B la primera parte lo hicimos. Creo que la sensación al descanso no fue del todo coherente a nivel interno, me refiero, con lo que estábamos haciendo el equipo. Hicimos una primera parte muy completa, generando muchas situaciones de gol. Nos faltó el grado de eficacia en área contraria, pero creo que ese puede ser un poco el camino. El dar esa continuidad en el juego ofensivo, el tratar de limitar, como lo hicimos la semana pasada, al rival al máximo. Y si lo hacemos, pues ya digo, este deporte es tan específico o especial que no te garantiza el ganar, pero sí que te acerca. Entrenar de alguna manera diferente también. El poder estar en unas condiciones similares a las del otro día. Conocéis, evidentemente, todos los que habéis jugado al fútbol tantos años, los que lleváis estos campos tan complejos, pero no por inciden en el terreno del juego, pero eso se entrena de alguna u otra manera, porque según la previsión meteorológica podemos estar en las mismas circunstancias. Sí, ya digo, en principio hasta el domingo no daban agua. Vamos a ver, estar preparados para ambos escenarios. Y a partir de ahí, más que el propio entrenamiento, sí que un poquitín la adaptación del plan de partido respecto a saber ya el otro día cómo se puso la segunda parte del campo, muy pesado. Creo que en la segunda parte lo hicimos a tirones. Como digo yo, a tirones interpretamos bien cómo podíamos hacer daño al Palabón Ferradina y en este caso hemos tratado de sacar ese aprendizaje para en caso de que nos pase este domingo también estar preparados ya con el plan de partido un pelín más definido y ojalá que podamos adaptarnos un pelín de forma más continua que la segunda parte del otro día. Es un unami muy diferente al que visitasteis en la primera jornada, empezando ya desde la portería. O sea, el estudio para este equipo igual se ha tenido que remontar un poco a los últimos partidos sobre todo porque tanto el cambio de entrenador como el cambio masivo de plantilla que están haciendo y que se prevé que todavía sigan trayendo más jugadores hace un poco... estudia sobre todo los últimos partidos y prever un partido diferente tal vez al de la primera jornada. Sí, la parte de scouting del rival la hemos focalizado muchísimo en este nuevo ciclo con el cambio de entrenador principalmente por ese cambio de estructura de juego, ya digo que han cambiado de sistema y luego pues también, como has dicho, han metido piezas nuevas dentro de su puzzle de plantilla empezando por la portería no tenía ese dato pero leía esta semana que había sido por un tema personal de Loren en que ya había tenido un problema su padre de un cáncer o algo así y ahora ya se ha podido reincorporar a jugar, lo cual me alegro por él y evidentemente que ya digo, hemos hecho ese análisis también individual de esas incorporaciones porque están teniendo participación tengo que trasladárselo como lo estoy haciendo a la plantilla para que tengamos la mayor información de calidad para poder afrontar el partido de la mejor manera posible. Dos cuestiones, una, ¿con qué bajas llegas? La de pesca seguro, no sé si alguna más otro día Alex Gómez no pudo jugar no sé si habéis tenido algún contratiempo en estos entrenamientos y bueno, ya que estamos aquí en Ciudad del Bienestar Residencial pues parte de la planificación de alimentación y un poco todo lo que tiene que ver con el nutricionismo pues lo llevan a cabo aquí los jugadores no sé qué importancia, seguramente será bastante Sí, respecto a la primera pregunta tenemos como dices la baja segura de pesca por acumulación de amarillas y a partir de ahí tenemos en duda a Alex Gómez está realizando parte de los entrenamientos con el grupo pero no está terminando de poder hacer una semana de momento al mismo ritmo exactamente entonces dependerá de estas dos últimas sesiones de entrenamiento y luego pues bueno, sí que hay un par de jugadores que tienen algún pequeño golpe del partido el otro día que fue de máxima exigencia desde ese punto de vista pero yo creo que no tendrán problemas para poder llegar y luego pues bueno, Zazu ha vuelto a tener una situación laboral como en la primera vuelta de horarios que le está haciendo tener que adaptarse un poquitín más y que lo está compensando con algún entrenamiento con el juvenil pero vamos, está a disposición del equipo y respecto a la segunda pregunta pues evidentemente que para nosotros en esa planificación general del año es fundamental el cuidado del futbolista y en este caso pues muy agradecidos a Ciudad del Bienestar y en este caso a Bishama que son un poco los que se encargan de elaborar los menús para las comidas de los futbolistas y que para nosotros pues ya digo nos da esa seguridad de saber que un aspecto tan importante como la nutrición del futbolista se hace bien y luego creo que además les posibilita un sitio de estar a gusto de que ellos también puedan verse fuera del campo de entrenamiento que a su vez pues bueno, fortalece mucho las relaciones dentro del grupo y en ese sentido pues agradecidos y muy contentos con cómo estamos funcionando Comentaba Juan el otro día el entrenador del UNAMI como había comentado también Rodri muchos cambios en este equipo respecto al que os me diste en la primera vuelta para debutar también hablaba de jugadores que no daban nombres que estaban lesionados, que no llegadas de jugadores eso se hace trabajar el partido de manera diferente porque claro, es un UNAMI que os vas a encontrar totalmente diferente y no sé si eso os complica más la hora de preparación del partido Sí, bueno, un poquitín de incertidumbre evidentemente que nos da pero tratamos de focalizar del rival más en cuestiones generales ya digo de la propuesta, cómo se han adaptado evidentemente que siempre hablamos de las posibles variantes individuales que puedan tener con jugadores que estén en duda y así lo haremos esta semana también y a partir de ahí creo que es un partido muy clave para focalizarnos en nosotros venimos de, en este caso, un partido que nos dejó un sabor un pelín agridulce en casa y tenemos una oportunidad ya tan reciente otra vez delante de nuestra afición creo que el equipo ahí tiene que dar ese siguiente paso de en casa hemos hecho partidos muy completos ya digo, el otro día creo que hicimos un buen partido pero creo que en ese punto de fiabilidad en el Montecillo pues está una de las claves en esta segunda vuelta y evidentemente que tenemos esa oportunidad el domingo lo vamos a hacer además, pues ya digo, con nuestra afición creo que también es clave que ellos den ese pasito adelante estamos yendo a muchos campos que notamos desde el primer momento cómo aprieta las aficiones rivales y en este caso sabemos que Aranda cuando aprieta también se nota y lo necesitamos, ya digo, en cada partido ojalá que en ese sentido pues esas sensaciones que a nivel interno tenemos de que el club está o el equipo está en un año ilusionante pues se transmitan a la grada porque creo que estamos, ya digo, con muchos argumentos para que así sea no solo la dinámica del equipo me comentaba esta semana un socio que hacía mucho tiempo que no veía acabar un partido con cuatro jugadores de Aranda y dos de la zona con Isra y con Fer, seis jugadores de once bueno, era algo que se demandaba el equipo lo está haciendo, está sacando rendimiento esta semana me ha comentado la directiva que iban a hacer también una chocolatada pues para animar a la gente pues bueno, creo que es poner todos de nuestra parte para que pues la ilusión que tenemos a nivel interno en el vestuario y en el club pues se extienda a la afición que es clave, ya digo, en esta segunda vuelta Bueno Jorge, ya sin tiempo para pensar en la primera vuelta que acabasteis hace cinco días empieza la segunda, recibís a Lunami con qué sensaciones llegáis a este partido sobre todo igual después de un 0-0 que igual se marca más como un tropiezo viendo el liderato con qué sensaciones afronta el equipo e imagino que con ganas de mantener ese primer puesto Bueno sí, la verdad que como ha comentado Alex hace un momento el equipo el fin de mayo anterior ha hecho las cosas bien si será que al final pues nunca el club a la final pues aunque ganas cosas bien no te va a garantizar que ganes o que metas goles pero seguimos en la misma línea que en la primera vuelta que nos ha ido muy bien y con muchas ganas de este fin otra vez aquí en casa intentar hacer un buen partido y conseguir los dos puntos Bueno, la defensa del liderato empieza ya a ser pues una misión pues que se puede empezar a lograr de forma contundente ¿no? Notáis también la responsabilidad la presión de que los equipos evidentemente quieren conseguir ser los primeros en batida a la bandina eso como motiva al vestuario y como os ha hecho crecer y uniros en torno a la idea de poder conseguir ser campeones ¿no? al final de liga que es la posición en la que estéis ahora Bueno, al final nosotros lo que queríamos era estar ahí arriba la verdad que hemos hecho pues muy bien las cosas en esta primera vuelta y que nos ha permitido estar en el primer puesto y si es verdad pues que ahora los equipos ya no solo los equipos de arriba sino los de abajo pues ya la segunda vuelta los equipos te conocen saben muy bien cómo juega cada equipo y cada partido te cuesta te cuesta un mundo ganarlo y si es verdad que nosotros pues vamos a intentar ir partido a partido a ganar los pasivos posibles y estar lo más alto posible y ser campeón pues muchísimo mejor Con ganas de volver al primer equipo o bueno al equipo titular a una convocatoria es tener protagonismo como has tenido durante buena parte de la temporada hasta que llegaran esos problemas ¿no? Sí, al final bueno he pasado por unas cuantas fases en la primera vuelta si es verdad que no he tenido el protagonismo que me hubiese gustado al final también la plantilla es de mucho nivel y los jugadores los compañeros han estado a un nivel muy alto pero si es verdad que hubo unas semanas que me encuentro muy bien en todos los sentidos y esperando la oportunidad para ayudar al equipo lo máximo posible En un partido en la línea de lo que comentaba Alex en las que vais a tener que adaptar un poco a las circunstancias climatológicas y lo que presente el Césped me imagino que al jugar en casa conocéis un poco mejor pero al final eso siempre dificulta sobre todo al equipo que quiere llevar la iniciativa Sí, al final bueno es verdad que los campos cuando hay mucha gota te condicionan en ciertos aspectos pero bueno tenemos las ideas tenemos las ideas claras tenemos las ganas y la ilusión que eso al final es casi lo más importante y esperemos pues que respete el tiempo el fin de semana y podemos hacer un buen partido Un ami diferente ¿no? el de la primera vuelta donde ganasteis 0-3 bueno no sé más o menos en el estudio que ha estado comentando Alex si lo habéis incidido en algún aspecto y a nivel interior de vestuario de cara a superar al equipo seguridad Sí, al final también era el primer partido de la temporada ellos llegaban de ascender les podía pesar un poquito pues ese debut de la categoría el estar un poco nervioso y tal y sabemos que va a ser totalmente diferente este partido como bien acabo de decir pues ya los equipos que intentan ya en esta segunda vuelta pues los que están abajo intentan ganar para no descender los que están en mitad de tabla para meterse arriba los de arriba para seguir ahí y sabemos que que va a ser un equipo un partido complicado que se han reforzado y con este cambio de entrenador pues como que se les ve más sólidos y más eficaces arriba y que están poniendo las cosas difíciles a los equipos y se vuelven a venir aquí con muchas ganas de intentar ganarnos pero bueno nosotros lo mismo así que venimos al fin